¿Cómo te sientes sacando este nuevo álbum? Miramos el background como lluvioso, como está hoy. Sí, ¿verdad? Yo creo que la portada del disco es lo que trajo la lluvia, pero la lluvia es buena, la lluvia limpia, y está limpiando todas las cosas del pasado. Disculpen, pues no quería que lloviera, pero las cosas pasan y se van a divertir. Yo estoy súper contenta y feliz, feliz la verdad que ya por fin se lanza mi disco. Dicen que la lluvia es bendición para la vida. Ay, pues ¿ves? Dios es bueno, me trajo la lluvia. Yo creo que sí, yo creo que la lluvia, eso significa que cosas buenas vienen, va limpiando y vienen cosas, son bendiciones del cielo. Háblame un poco, ¿cuántos temas están en el disco? En este disco, Entre Botellas, vienen 10 temas, en el Deluxe vienen 12, es banda, es pura banda este disco, canciones elegidas por mí, súper importante para mí elegir cada canción, que cada canción tuviera un meaning detrás de la canción, un significado importante, algo que he pasado en mi vida y esto van a poder escuchar, son cinco canciones inéditas y cinco covers. Hay una con tu mamá, ¿no? Hay una canción con mi mamá que de hecho es el tercer sencillo que se llama Quisieran Tener Mi Lugar, y es una canción muy especial, una canción inédita, también tengo un dueto con mi tío Juan que se llama Gracias a Dios, ese sí es un cover, pero esta canción Quisieran Tener Mi Lugar ha causado un poquito de, ¿cómo se dice? Contraversia, there you go. Yo creo que por el título, pero quiero que sepan que yo no le puse el título, el nombre de la canción, así ya venía la canción. Y esta última semana dijeron que tu corazón es alone again. Ay, mi corazoncito, está bien, estoy muy contenta ahorita, obviamente hay momentos, sí, soy ser humano, o sea, obviamente me duelen las cosas, y hay días que sí, ando muy bien al 100, y hay días que ando triste, pero pues ni modo, hay que echarle para adelante. A veces nos mandan a preguntar, preguntar, ¿qué es lo que se llama? ¿Sabes? ¿Cuántos años en la cárcel? Ay, me han preguntado mucho por Esteban, y la verdad es algo muy triste, es muy triste porque obviamente se ha dicho mucho de su persona, y la verdad es que me da tristeza por su familia, por su mamá, por sus hijos, y yo creo que, no sé, es algo, es triste, la verdad, porque, pues a veces no digo que es mala persona, a lo mejor pues no hizo, o muy buenas decisiones, más que nada. No se te olvide suscribirte al canal, y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales, y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.